La justicia utilizaba la tortura en diferentes dispositivos por la justicia, sino también por grupos políticos y militares con la finalidad de sacar información o castigar. Habían dispositivos de tortura en todas las formas y tamaños. Sin duda alguna, la gente de ese tiempo tenían muchas ideas para crear las herramientas de tortura más aterradoras. A continuación te presento las 10 torturas más terribles de la Edad Media, soy Scaudarco X, comencemos. 10. Toro de Falaris. Uno de los instrumentos de tortura, de que fue capaz de alumbrar las mentes macabras de la antigüedad, fue el conocido como Toro de Falaris. Consistía en meter a los herejes dentro de una esfinge de bronce o hierro con forma de toro, quemando a los vivos. Esto divertía especialmente a los espectadores, ya que los alaridos de las víctimas se podían escuchar a través de la boca del toro, asemejándose a los mugidos de dicho animal. La leyenda, no obstante, cuenta que fue un escultor ateniense, del siglo VIII a.C., de nombre Perilo, quien construyó y regaló al gobernante de Agrigento un toro de bronce, destinado a quemar en su interior a los reos sentenciados a la pena capital. Según él, los gemidos lanzados por la víctima debían producir desde el interior del toro ardiente un sonido semejante al mugido del animal verdadero. Falaris, dice la tradición, mandó a hacer la primera prueba arrojando en el interior del toro al propio inventor, Perilo. 9. La doncella de hierro. Fue un instrumento utilizado para la tortura y ejecución. Posiblemente la primera doncella de hierro fue construida en Nuremberg, Alemania. Al parecer, la primera persona ejecutada por este medio fue un falsificador de monedas el 14 de agosto de 1515, ese día un falsificador de moneda fue introducido y las puertas cerradas lentamente, por lo tanto, las puntas afiladísimas le penetraban en todo el cuerpo. La doncella de hierro de Nuremberg era antropomórfica, con una cara que se podría reconocer como María la Madre de Jesús, y un cuerpo formado por dos puertas que lo asemejaban a una tau. Medía más de dos metros de alto y casi uno de ancho, por lo que era suficientemente grande para contener a un hombre plenamente desarrollado. El prisionero condenado tenía que pasar a través de siete salas con siete candados antes de su prevista ejecución. Al final de un largo pasillo se encontraba la cara de una especie de guardarropa de hierro que recordaba vagamente una figura humana. Por fuera, la doncella parecía inofensiva y nada peligrosa, pero en su interior había unos clavos ocultos de hierro cuyo fin no era matar rápido, sino torturar despacio. El objetivo último de este artilugio en general era empalar a la víctima e infligirle un gran dolor y castigo. 8. Limpieza del alma. Método de tortura empleado por la Inquisición Española consistente en hacer beber a la víctima alguna cosa hirviente o caliente ya sea agua, hierros, carbones, e incluso jabón, dada la creencia de que el alma de las brujas era un alma corrompida y de esta forma se limpiaría. Un método de tortura bastante tonto y a su vez muy macabro, no sé qué opinen ustedes al respecto. 7. La sierra. Es un método de tortura que emplea una sierra, a consecuencia de la posición invertida del condenado, se asegura suficiente oxigenación al cerebro y se impide la pérdida general de sangre, con lo que la víctima no pierde el conocimiento hasta que la sierra alcanza el ombligo, e incluso el pecho, según relatos del siglo XIX. Se colgaba boca abajo a una persona y luego con una sierra se le cortaba el tronco desde la línea del ano o vagina. Las causas para ser sometidos a esta tortura eran variadas. Asesinato, adulterio, blasfemia e incluso hasta un simple robo. Durante la guerra de la independencia, en Cataluña, los guerrilleros catalanes sometieron a decenas de oficiales enemigos a la sierra. En la Alemania luterana la sierra esperaba a los cabecillas campesinos rebeldes, y en Francia las brujas preñadas por Satanás. Sin duda, uno de los métodos más dolorosos de la historia. 6. La rueda tronadora. La rueda fue un método de suplicio y ejecución empleado en Europa desde la Edad Media y durante la época moderna hasta la última ejecución registrada en 1841 en Prusia. El método era usado como complemento a la pena capital común en casos de delincuencia grave, por ejemplo, traición y homicidio agravado, empleando un elemento de tortura para horrorizar. La primera parte de la tortura consistía en atar firmemente al reo en un banco o en una cruz, tras lo cual el verdugo procedía a triturar, mediante una barra de hierro o cualquier otro instrumento, todos los huesos y articulaciones del condenado. La operación debía hacerse concierto, técnica, pues era preceptivo que el condenado no muriera por un derrame interno. No se le golpeaba por eso la cabeza, que quedaba intacta. El objetivo era que las extremidades pudieran ser dobladas y dislocadas por numerosos sitios. Muchas veces se le dejaba con vida a la víctima, aunque totalmente destrozada, y se ponía la rueda lo más alto posible para que las aves terminaran de hacer el trabajo. 5. Mutilador de senos. Aparato terrible para ejercer dolor. Las mujeres que cometían aborto o adulterio, se les aplicaba esta horrenda ejecución en la que, con este aparato, se les mutilaba a ambos senos. Consistía, en con cada, vara de metal puntiaguda, se enterraba en los dos senos, lo cual producía un dolor terrible para las mujeres, desangrado, y luego de eso la muerte, por lo que es uno de los métodos más atroces que pueden existir. Aunque ya nunca más fue realizado a partir de la edad media, siempre se conservará, como un instrumento de tortura mortal. 4. Empalamiento. El empalamiento es un método de ejecución donde la víctima es atravesada por una estaca. La penetración puede realizarse por un costado, por el recto, la vagina o por la boca. La estaca se solía clavar en el suelo, dejando a la víctima colgada para que muriera. Se dice que Vlad el empalador de Rumania, mejor conocido como Conde Drácula, ejecutó entre 20,000 a 300,000 personas usando este método. Muchas de las víctimas de este tormento fueron mujeres, a menudo condenadas al empalamiento por delitos como el robo o la infidelidad marital. Una variable de este método de ejecución era el empalamiento doble, que consistía en insertar primero una estaca por el ano de la víctima, atravesando la región abdominal hasta el nivel del estómago, y luego empalar a la condenada por la vagina, levantando el cuerpo para que su propio peso hiciera que las estacas atravesaran la persona en medio de atroces dolores. 3. Uñas de gato. Son un instrumento de tortura que consiste en largas pértigas con ganchos o rastrillos en su extremo, con los que se arañaba la piel desnuda del torturado, el cual estaba atado e inmovilizado. Permite arrancar la piel a tiras o desgarrar la espalda, pecho o abdomen del condenado. Estas heridas podían infectarse, o ser usadas para posteriores torturas. Una variante de esta tortura se aplicaba a ladrones, consistía en cerrar el puño de la mano y amarrar un guante de tal forma que al pasar el tiempo y crecerle las uñas por naturaleza estas se enterraban en la mano. 2. Cuña de judas. Es un instrumento de tortura utilizado principalmente para sacar confesiones. 3. Consiste en una pirámide puntiaguda, sobre la cual se alza a la víctima para después dejarla caer una o varias veces, de modo que la punta topará con la zona genital o anal con mayor o menor presión, dependiendo de cómo evolucionara la confesión. Era utilizado en Europa en tiempos de la Inquisición, siendo conocido con el mismo nombre, pues el condenado era dispuesto de tal manera que si se dormía y relajaba el cuerpo, caía sobre la punta hiriente del instrumento. También se atribuye su uso, con algunas mejoras, adición de electricidad, añadidura de cinturón, a las dictaduras militares hispanoamericanas del siglo XX. 1. El tormento de la rata. Era un método de tortura cuyo origen se remonta a los tiempos de la antigua China. Consistía en colocar una jaula, abierta por debajo, en el abdomen del condenado, el cual permanecía tumbado boca arriba y completamente inmovilizado. Seguidamente, los verdugos colocaban brasas en la parte superior de la jaula y agitaban palos ardiendo para asustar al roedor. De esta manera, la rata, presa del pánico, se veía obligada a mordisquear el abdomen del reo hasta abrir un túnel por el que escapar. Se cuenta que, en determinadas ocasiones, la rata llegaba a atravesar el cuerpo del reo por completo. Como vimos aquí, en la historia de la humanidad, se han hecho una gran serie de tradiciones y costumbres sorprendentes, y muchas relacionadas con la muerte. Es muy curioso ver como muchas culturas, tenían diferentes tipos de sacrificios humanos, los cuales eran formas tontas de morir, y esto fue practicado en todas partes del mundo, son métodos que hoy en día no se usan, ya que los medievales no solo torturaban a los pecadores, todo rey podía decidir quién iba a ser torturado de una manera solo por diversión, por lo tanto, antes eran muy crueles, por lo que hoy en día, los métodos de tortura, son menos sanguinarios y hasta más rápidos, pero de todas formas, las personas siempre han sido crueles, son y serán, por lo que nunca parará el dolor, sufrimiento y pánico de las personas en nuestro hermoso mundo. Bueno amigos de Youtube, aquí mi nuevo video, espero que les haya gustado, y no les haya perturbado bastante, suscríbete, regálame un like, gracias a todos mis nuevos suscriptores, ya estamos casi cerca de los mil, muchas gracias a todos y cada uno de los suscriptores, soy SkoudarcoX, y hasta la próxima, buen día. Gracias. 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 Gracias.